señores cómo están bienvenidos a las reglas del caballero yo soy jorge y hoy les traigo un unboxing de los zapatos book house señores aquí tenemos los zapatos son color vino y no estoy seguro pero parecen una piel que se llama piel de córdoba esta piel es especial porque es piel de caballo es súper resistente al agua pero no creo que sean de esta piel porque esos zapatos son bastante bastante caros ahorita les vamos a hacer un close up pero vemos que tiene excelentes acabados el color está súper bonito es un color vino lo que me gustó de estos zapatos uno que además de ser súper baratos tienen suela de cuero hay mucha gente a los que no les gusta eso a otros y estas son unas agujetas extras la plantilla se ve que es bastante cómoda se ve bastante ergonómica una cosa que sí noté es que estos zapatos vienen bastante grandes me provee los tallas 6 y me quedan enormes yo normalmente soy talla entre 6 y medio 7 entonces terminé comprándome los 5 la marca no maneja tallas intermedias pero el overall están increíbles los zapatos los detalles y terminados están bastante bien para unos zapatos de 1400 pesos no les veo ninguna falla desde la suela de cuero hasta los acabados y todo y lo que vamos a hacer es que les vamos a dar el tratamiento de las reglas del caballero para zapatos ahora señores algunos de ustedes me van a decir como le tengo que hacer algo a los zapatos nuevos pero la verdad es que mi recomendación es que si les voy a decir porque no sabemos cuánto tiempo llevan esos zapatos en el aparador no sabemos cuánto tiempo tienen estos zapatos de que se hicieron y como ya les he dicho antes es muy importante hidratar la piel antes de bueno hidratar la piel de nuestros zapatos siempre ya que pues es piel se puede quebrar se puede romper y entre mejor cuidemos nuestros zapatos y pues más tiempo nos van a durar y que mejor que cuidarlos cuando están nuevos señores entonces como siempre lo primero es la cremita hidratante para la piel es tantito nada más para que esta crema entre hidrate la piel que no se quiebre no se seque y le de un brillo tan titita es nada más para quitar mugre para hidratar y como les digo me gusta hacerlo directo con la mano siento que así tengo es mejor cubrimiento de esta esta crema ahora vamos a dejar que se seque y si adivinaron vamos a pasarle tantito el cepillito ahora vamos a pasar a tantita crema neutral esta la pueden encontrar en esta presentación en esta presentación en esta presentación aquí recuerden que con esta esta crema ustedes pueden cambiar el color de sus zapatos poco a poco no es rápido pero lo pueden hacer o con la crema neutral como la que yo estoy usando es más bien como una capa protectora que va a hacer más brillante el zapato y pues lo va a cuidar vemos que estas son ceras y las ceras sirven para proteger de la humedad del desgaste y todo y pues es como una básicamente una capa protectora que le estamos dando a los zapatos para que puedan durar mucho mucho más tiempo ya tiene su protección ya tiene su cera ahora vamos a pasar a los fans destacados ya saben a a brillantar la punta les voy a contar un secreto encontré que la manera más fácil de brillantar la punta es utilizando piel de una de piel es utilizando tela de una camisa vieja y bulir con eso ahorita este zapato ya debe de traer ceras porque normalmente siempre se le da un acabado antes de salir de la fábrica a veces sí a veces no todo depende de la calidad y precio del zapato obviamente pero lo que voy a hacer es le voy a dar unas cuantas capas más con la cera para que quede bien bien brillante señores pues después de haber mostrado boleado pulido estos zapatos y de usarlos por algún tiempo tengo algunas conclusiones en primera vean lo bonitos que se ven con el brillo vean aquí están usados para que no digan que no super cómodos super amoldables al pie no tengo ninguna queja sobre eso la única queja que tendría señores y esto es pues más para la marca es las agujetas son demasiado largas tuve que hacer ahí algunas maromas algunos malabares para hacer que estas fueran lo más cortas posibles y de todos modos fueron super largas así que lo que hice fue fui a comprar otras agujetas marca churches que estas son de 70 centímetros y se las voy a poner porque esta es la medida ideal entonces pues voy a terminar de ponerle las agujetas y eso es todo señores este es el proceso que siempre sigo cuando tengo zapatos nuevos para cuidar estos zapatos y que tengan un tiempo de vida útil mucho más largo eso fue todo por el día de hoy muchísimas gracias por ver las reglas del caballero yo soy Jorge nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!